10 días. 10 días son los que faltan para que Martín Orozco deje de ser gobernador de Aguas Calientes y son muchas personas las que piensan que su soberbia no le permitirá asistir a la ceremonia de protesta de la nueva gobernadora. Y en los hechos realmente nada tiene que hacer ahí. Vamos por partes. Constitucionalmente Martín Orozco termina su encargo a las 24 horas del ya muy próximo 30 de septiembre. A partir del primer minuto del sábado 1 de octubre ya será un mortal más, sin poder ni cargo alguno. Así las cosas, a las 10 de la mañana en que Tere Jiménez rendirá protesta ante el Congreso del Estado como la primera gobernadora de Aguas Calientes. Y dado que no es una ceremonia de transmisión de poderes, Martín Orozco nada tendrá que hacer en ese sitio como no sea sentarse entre el público asistente al salón de sesiones del Pleno del Congreso del Estado. Más aún, tampoco tiene nada que hacer en el evento programado a las 12 del día en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos como no sea enterarse de primera mano del mensaje y los proyectos que tiene Tere Jiménez para los próximos años. Pero también desde los asientos destinados al público. A Orozco Sandoval se le acabaron las oportunidades de ser protagonista. A ver cómo lo digiere. ¡Gracias! ¡Gracias!